Una sola causa y un solo efecto por Mary Becker Eddy La ciencia cristiana empieza con el primer mandamiento del decálogo hebreo No tendrás dioses ajenos delante de mí Prosigue en perfecta unidad con el sermón del monte pronunciado por Cristo Y en esa era culmina con el apocalipsis de San Juan Quien, aun aliándose, al igual que nosotros, en la tierra y en la carne Contempló un cielo nuevo y una tierra nueva El universo espiritual del cual ahora da testimonio la ciencia cristiana Nuestro Maestro dijo Las obras que yo hago las haréis vosotros también Y el reino de Dios está entre vosotros Esto hace que sean prácticas todas sus palabras y obras A medida que las épocas avancen en espiritualidad Se verá que la ciencia cristiana se aparta de la tendencia de otras religiones cristianas Solo por una espiritualidad más desarrollada Mi primer postulado en las proposiciones de la ciencia cristiana es el siguiente No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia Todo es la mente infinita y su manifestación infinita Porque Dios es todo en todo El espíritu es la verdad inmortal La materia es el error mortal El espíritu es lo real y eterno La materia es lo irreal y temporal El espíritu es Dios Y el hombre es su imagen y semejanza Por lo tanto, el hombre no es material Él es espiritual Soy estrictamente monoteísta Creo en un solo Dios Un solo Cristo o Mesías La ciencia no es una ley de la materia Ni una ley del hombre Es el manifiesto infalible de la mente La ley de Dios Su principio divino ¿Quién se atreve a afirmar Que la materia o los mortales Pueden producir la ciencia? ¿De dónde proviene, entonces, Si no de la fuente divina? ¿Y qué es, si no la contemporánea del cristianismo? Tan avanzada para el pensamiento humano Que los mortales tienen que trabajar Para descubrir por lo menos Una parte de ella La ciencia cristiana Interpreta la mente Dios a los mortales Es el cálculo infinito Que define la línea El plano El espacio Y la cuarta dimensión del espíritu Refuta absolutamente La amalgamación Transmigración Absorción O aniquilación De la individualidad Demuestra la imposibilidad De la transmisión De los males humanos O el mal De un individuo A otro Demuestra Que todos los pensamientos Verdaderos Giran en las órbitas De Dios Provienen de Dios Y retornan a Él Y las falsedades No pertenecen A su creación Por lo tanto Estas Son nulas y vanas Esta ciencia No tiene igual Ni rival Pues habita en aquel Fuera del cual No hay otro Que la ciencia cristiana Es cristiana Se lo han probado A un mundo expectante Aquellos Que la han demostrado De acuerdo con las reglas De su principio divino Junto con los enfermos Los cojos Los sordos Y los ciegos Que han sido sanados Por Elia Quien no la haya ensayado Es incompetente Para condenarla Y el que esté dispuesto A pecar No puede demostrarla La caída De una manzana Sugirió a Newton Algo más Que el simple hecho Que percibían Los sentidos A los cuales Les parecía Que caía Por su propia Gravedad Mas la causa Primordial O fuerza De la mente Invisible Para el sentido Material Se aliaba Oculta Entre los tesoros De la ciencia Cierto es que Newton La llamó Gravitación A tal grado Llegaban Sus conocimientos Pero la ciencia Exigiendo más Insiste Y pregunta ¿De dónde viene? ¿O qué es el poder Que anima La gravitación? ¿La inteligencia Que manifiesta El poder? ¿Es verdadero El panteísmo? ¿Acaso la mente Duerme en el mineral? ¿Sueña en el animal? ¿Y despierta en el hombre? El cristianismo Responde A esta pregunta Los profetas Jesús Y los apóstoles Demostraron Una inteligencia Divina Que subordina Las llamadas Leyes materiales Y la enfermedad La muerte Los vientos Y las olas Obedecen A esta inteligencia ¿Fue la mente O la materia La que dijo En la creación Y fue hecho? La respuesta Es patente Y el mandamiento Persiste No tendrás Dioses ajenos Delante De mí Es evidente Que el mí A que se refiere El primer mandamiento Tiene que ser La mente Pues la materia No es el dios Del cristianismo Y no es inteligente La materia Ni siquiera Puede hablar Y la serpiente Satanás El primer hablador En defensa De la materia Mintió La razón La razón Y la revelación Declaran Que dios Es a la vez Noúmeno Y fenómenos La causa Primera Y única El universo El universo Incluso el hombre No es resultado De la acción Atómica De la fuerza O de energías Materiales No es polvo Organizado Dios Espíritu Mente Son términos Sinónimos Para el dios Único Cuyo reflejo Es la creación Y el hombre Es su imagen Y semejanza Pocos Son los que Comprenden Lo que la ciencia Cristiana Quiere decir Por la palabra Reflejo Dios es percibido Solo en aquello Que refleja El bien Vida Verdad Amor Sí En aquello Que manifiesta Todos sus atributos Y poder Así como La semejanza Humana Proyectada Sobre el espejo Repite exactamente El aspecto Y los ademanes Del objeto Frente a él Todo tiene que ser Mente Y las ideas De la mente Puesto que De acuerdo Con las ciencias Naturales Dios El espíritu No podría Cambiar su especie Y producirla La materia Estas realidades Exigen Obediencia Al primer Mandamiento Y un conocimiento De helias Espiritualiza El pensamiento Del hombre San Pablo Escribe Porque Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Este conocimiento Se me presentó En un momento De gran necesidad Y os lo ofrezco Como testimonio De lo que ocurrió En mi lecho De muerte Es decir Que el lucero De la mañana Amaneció En la noche Del sentido Material Este conocimiento Es práctico Pues determinó Mi inmediato Restablecimiento De una lesión Causada Por un accidente Y declarada Fatal Por los médicos Tres días Después Pedí mi Biblia Y la abrí En Mateo Capítulo 9 Versículo 2 Mientras leía La verdad curativa Alborió En mi pensamiento Y el resultado Fue Que me levanté Me vestí Y de ahí En adelante Gocé De mejor salud Que antes Esa breve Experiencia Llevaba en sí Una vislumbre De la gran realidad Que desde entonces He tratado De explicar A los demás Es decir La vida En el espíritu Y del espíritu Siendo esta vida La única realidad De la existencia Aprendí Que el pensamiento Mortal Desarrolla Un estado Subjetivo Al que llama Materia Excluyendo Excluyendo así El concepto Verdadero Del espíritu Per contra La mente Y el hombre Son inmortales Y el conocimiento Obtenido Del sentido Mortal Es ilusión Error Lo opuesto De la verdad Luego No puede ser Verdadero Abregar Abregar a la vez Un conocimiento Del bien Y del mal Es imposible Puesto que el bien Es Dios Y Dios Es todo Hablando Del origen Del mal El maestro Dijo Cuando Cuando habla Mentira De suyo Habla Porque es Mentiroso Y padre De mentira Dios Previno Al hombre Que no Creyera A la serpiente Parlante O más bien A la alegoría Que la Describía El profeta Nazareno Dijo Que sus Seguidores Deben Manejar Serpientes Es decir Invalidar Toda falsedad O ilusión Artera Destruyendo Así Cualquier Supuesto Efecto Proveniente De falsas Pretensiones Que ejercen Su supuesto Poder En la mente Y el cuerpo Del hombre En contra De su santidad Y salud Que no hay Sino Un solo Dios O vida Una sola Causa Y un efecto Es el Multum Imparvo De la Ciencia Cristiana Y a mi Entender Es la Esencia Del Cristianismo La Religión Que Jesús Enseñó Y demostró En la Ciencia Divina Se percibe Que la Materia Es una Fase Del Error Y que ninguno De los dos Existe Realmente Puesto que Dios Es verdad Y todo En todo El sermón Del monte Pronunciado Por Cristo En su aplicación Directa A las necesidades Humanas Confirma Esta Conclusión La La Ciencia Comprendida Traduce La Materia En Mente Rechaza Toda Otra Teoría De La Causalidad Restituye El Significado Espiritual Y Original De Las Escrituras Y Explica Las Enseñanzas Y La Vida De Nuestro Señor Es la Nueva Lengua De La Religión Con Las Señales Que La Siguen De La Cual Habla San Marcos Ofrece A La Humanidad El Significado Infinito De Dios Sanando Al Enfermo Echando Fuera El Mal Y Resucitando A Los Espiritualmente Muertos El Cristianismo Es Semejante Al Cristo Solo En La Medida En Que Reitere La Palabra Repita Las Obras Y Manifieste El Espíritu Del Cristo La Única Medicina De Jesús Era La Mente Omnipotente Y Omnisciente Puesto Que Omni Derivado Del Latín Significa Todo Esta Medicina Es Todo Poder Y Omnisciencia Significa Asimismo Toda Ciencia Los Enfermos Están En Una Situación Más Deplorable Que Los Pecadores Si Los Enfermos No Pueden Confiar En Dios Como Su Ayuda Y Los Pecadores Si Pueden Si Dios Creó Los Medicamentos Como Algo Bueno Estos No Pueden Ser Perjudiciales Si Él Pudo Crearlos De Otra Manera Entonces Son Malos E Inapropiados Para El Hombre Si Él Creó Los Medicamentos Para Sanar A Los Enfermos ¿Por Qué No Los Empleó Y Recomendó Jesús Con Ese Propósito Ninguna Hipótesis Humana Ya Sea Sobre Filosofía Medicina O Religión Puede Sobrevivir La Acción Destructiva Del Tiempo Pero Todo Lo Que Es De Dios Tiene Vida En Sí Mismo Y Finalmente Se Reconocerá Como Una Verdad Evidente De Por Sí Tan Demostrable Como Las Matemáticas Cada Período Sucesivo De Progreso Es Un Período Más Humanitario Y Espiritual La Única Conclusión Lógica Es Que Todo Es Mente Y Su Manifestación Desde La Rotación De Los Mundos En El Éter Más Sutil Hasta Un Sembrado De Patatas El Agricultor Contempla El Desarrollo De Una Semilla Y Cree Que Sus Cosechas Provienen De La Semilla Y De La Tierra A Pesar De Que Las Escrituras Declaran Que Él Hizo Toda Planta Del Campo Antes Que Fuesen La Tierra El Científico Cristiano Pregunta ¿De Dónde Vino La Primera Semilla Y Cómo Se Creó La Tierra? ¿Fue Por Moléculas O Por Átomos Materiales? ¿De Dónde Vino Lo Infinitesimal De La Mente Infinita O De La Materia? Si Vino De La Materia ¿Cómo Se Originó La Materia? ¿Existía De Por Sí? La Materia No Es Inteligente Y Por Eso No Es Capaz De Evolucionar O Crearse A Sí Misma Es El Opuesto Mismo Del Espíritu La Mente Inteligente Autocreativa E Infinita La Creencia De Que Hay Mente En La Materia Espanteísmo La Historia Natural Demuestra Que Ni Un Género Ni Una Especie Produce Su Opuesto Dios Es Todo En Todo ¿Qué Puede Ser Más Que Todo? Nada Y Esto Es Justamente Lo Que Llamo Materia Nada El Espíritu Dios No Tiene Antecedente Y El Consecuente De Dios Es El Cosmo Espiritual La Frase Imagen Misma En La Versión Corriente De Hebreos Capítulo 1 Versículo 3 Es En El Testamento Griego Carácter Las Escrituras Llaman A Dios El Bien Y El Término Sajón Para Dios Es Igualmente El Bien De Esta Premisa Viene La Conclusión Lógica De Que Dios Es Natural Y Divinamente El Bien Infinito ¿Cómo Puede Entonces Cambiar O Cambiarse Esta Conclusión Para Significar Que El Bien Es El Mal O El Creador Del Mal ¿Qué Puede Haber Aparte De La Infinitud Nada Por Consiguiente La Ciencia Del Bien Llama Al Mal Nada En La Ciencia Divina Los Términos Dios Y El Bien Como Espíritu Son Sinónimos Que Dios El Bien Crea El Mal O Algo Que Pueda Resultar En Mal O Que El Espíritu Crea Su Opuesto Llamado Materia Son Conclusiones Que Destruyen Su Propia Premisa Y Prueban Su Nulidad En Este Punto Es Donde La Ciencia Cristiana Se Aferra A Su Tesis Y Otros Sistemas De Religión Abandonan Su Propia Lógica Aquí También Se Alia El Meolio De La Declaración Fundamental El Punto Cardinal De La Ciencia Cristiana Que La Materia Y El Mal Incluyendo Toda Discordancia Todo Pecado Enfermedad Y Muerte Son Irreales Los Mortales Aceptan En Las Ciencias Naturales La Base De Que Ninguna Especie Produce Jamás Su Opuesto Entonces ¿Por qué No Aceptar La Ciencia Divina Sobre Esta Base Ya Que Las Escrituras Sostienen Este Hecho Con Parábolas Pruebas Inquiriendo ¿Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos O Higos De Los Abrojos ¿Acaso Alguna Fuente Hecha Por Una Misma Abertura Agua Dulce Y Amarga Según La Razón Y La Revelación El Mal Y La Materia Son Una Negación Pues El Mal Significa La Ausencia Del Bien Dios A pesar De Que Dios Está Siempre Presente Y La Materia Pretende Que Existe Algo Aparte De Dios Cuando En Realidad Dios Es Todo Creación Evolución O Manifestación Tienen Que Ser Espirituales Y Mentales Pues Están En El Espíritu La Mente Y Proceden De Helios Y Son Todo Lo Que Realmente Existe Esto Es Ciencia Y Puede Demostrarse Pero Dice Usted ¿Es Acaso Espiritual Una Piedra? Para El Errado Sentido Material No Mas Para El Infalible Sentido Espiritual Es Una Pequeña Manifestación De La Mente Un Símbolo De Sustancia Espiritual La Sustancia De Las Cosas Que Se Esperan Los Mortales Solo Pueden Reconocer La Piedra Como Sustancia Si Primero Admiten Que Es Sustancial Suprima 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 El Concepto Mortal De Sustancia Y La Piedra Misma Desaparecerá Solo Para Reaparecer En El Concepto Espiritual Acerca De Ella La Materia No Teniendo Sensación Propia No Puede Ver Oír Palpar Gustar Ni Oler La Percepción Por Medio De Los Cinco Sentidos Personales Es Mental Y Depende De Las Creencias Que Abrigen Los Mortales Destrúyase La Creencia De Que Uno Puede Caminar Y La Abolición Cesa Pues Sin La Mente Los Músculos No Pueden Moverse La Materia No Tiene Conocimiento De La Materia En Los Sueños Las Cosas Son Solo La Hechura De La Mente Mortal Y Los Fenómenos De La Vida Mortal Son Como Los Sueños Y Esta Llamada Vida Es Un Sueño Que Pronto Pasa En La Medida En Que Los Mortales Se Tornen De Este Sueño Mortal Y Material Al Concepto Verdadero De La Realidad Se Encontrará Que La Vida Eterna Es La Única Vida Nuestro Maestro Le Demostró A Su Incrédulo Discípulo Tomás Que La Muerte No Destruye Las Creencias De La Carne Asimismo Demostró Que Únicamente La Ciencia Divina Puede Sojuzgar La Materialidad Y La Mortalidad Y Demostró Esta Gran Verdad Mediante Su Ascensión Después De La Muerte Por La Cual Se Elevó Por Encima De La Ilusión De La Materia El Primer Mandamiento No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Sugiere La Pregunta ¿Qué Significa Este Mí Espíritu O Materia Ciertamente Que No Significa Un Ídolo Esculpido Y Tiene Que Significar Espíritu De Manera Que El Mandamiento Quiere Decir No Reconocerás Inteligencia Ni Vida En La Materia Ni Encontrarás Placer O Dolor En El El Conocimiento Práctico De Que Esta Gran Verdad Tenía El Maestro Unido A Su Amor Divino Sanaba A Los Enfermos Y Resucitaba A Los Muertos Él Anuló Literalmente Las Pretensiones De Lo Físico Y De La Ley Física Por Medio De La Superioridad De La Ley Suprema De Ahí Su Declaración Estas Señales Seguirán A Los Que Creen Si Bebieren Cosa Mortífera No Les Hará Daño Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Sanarán ¿Creéis En Sus Palabras? Yo Yo Sí Y Creo Que Su Promesa Es Perpetua Si Solo Hubieran Sido Pertinentes A Sus Discípulos Inmediatos El Pronombre Sería Vosotros Y No Los El Propósito De La Obra De Su Vida Ataña La Humanidad Universal En Otra Oportunidad Él Oró No Solamente Por Los Doce Sino También Por Los Que Han De Creer En Mí Por La Palabra De Helios La Curación Por Medio Del Cristo Se Practicaba Aún Antes De La Era Cristiana El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Sin Embargo No Hay Analogía Alguna Entre La Ciencia Cristiana Y El Espiritismo O Entre Esta Y Cualquier Teoría Especulativa En el Año 1867 Enseñé Al Primer Alumno Ciencia Cristiana Desde Esa Fecha Entre Las Filas De Mis Aproximadamente 5.000 Alumnos Solo He Sabido De Catorce De Funciones Y Desde 1875 Año En Que Se Publicó La Primera Edición De Mi Obra Ciencia Y Salud Con Clave De Las Escrituras Las Estadísticas Demuestran Que Han Aumentado Los Casos De Longevidad Diariamente Recibo Cartas De Personas Informándome Que La Lectura De Mi Libro Las Está Sanando De Enfermedades Crónicas Y Agudas Que Habían Desafiado La Pericia Médica No Hay Duda De Que La Gente De Occidente Sabe Que La Magia Esotérica Y La Barbaria Oriental Ni Harán A Apetecible El Cristianismo Ni Promoverán La Salud Y La Longevidad Los Milagros Los milagros No Son Infracciones A Las Leyes De Dios Por El Contrario Cumplen Sus Leyes Pues Son Las Señales Que Acompañan Al Cristianismo Por Las Cuales Se Prueba Que La Materia No Tiene Poder Y Que Está Subordinada A La Mente Los Cristianos Al Igual Que Los Estudiantes De Matemáticas Debieran Ir Progresando Hacia Esas Reglas Superiores De La Vida Que Jesús Enseñó Y Demostró Comprendemos Verdaderamente El Principio Divino Del Cristianismo Antes De Haberlo Comprobado Por Lo Menos Con Alguna Sencilia Demostración De Acuerdo Con El Ejemplo De Jesús De Sanar A Los Enfermos De Debiéramos Adoptar La Simple Tabla De Sumar De La Ciencia Cristiana Y Dudar De Sus Reglas Superiores O Desesperar De Poder Alcanzarlas Finalmente Aunque Al Comienzo Hayamos Fracasado En Demostrar Todas Las Posibilidades Del Cristianismo San Juan Percibió Y Reveló Espiritualmente La Suma Total Del Trascendentalismo Vio La Tierra Y El Cielo Verdaderos Eran Espirituales No Materiales Y En Ellos No Había Dolor Pecado Ni Muerte La Muerte No Era La Entrada A Ese Cielo Sus Puertas Declaró Estaban Incrustadas Con Perlas Comparables Con La Comprensión Inestimable De La Existencia Verdadera Del Hombre Que Debiera Reconocerse Aquí Y Ahora El Gran Mostrador Del Camino Ilustró Que La Vida No Está Limitada Ni Contaminada Ni Obstruida Por La Materia Probó La Superioridad De La Mente Sobre La Carne Abrió La Puerta Al Cautivo Y Capacitó Al Hombre Para Que Demostrara La Ley De La Vida Que Como Declara San Pablo Me Ha Librado De La Ley Del Pecado Y De La Muerte El Dicho Trillado De Que La Ciencia Cristiana No Es Ni Ciencia Ni Cristiana Es Hoy El Fósil Del Ingenio Insensato De La Debilidad Y De La Superstición Dice El Necio En Su Corazón No Hay Dios Anímate Querido Lector Pues Cualquier Aparente Misticismo Tocante Al Realismo Está Explicado En Las Escrituras Subía De La Tierra Material Un Vapor Y El Vapor Del Materialismo Se Desvanecerá A Medida Que Nos Acerquemos A La Espiritualidad El Reino De La Realidad Que Purifiquemos Nuestra Vida En La Justicia De Cristo Que Nos Sumerjamos En El Bautismo Del Espíritu Y Despertemos A Su Semejanza Amos ¿Ele Gracias por ver el video.